Bueno, hola a todos. Yo feliz de traerles hoy una nueva historia que contar con una fascinante mujer, Vivian Dembo. Así que bueno, ya entrarán poco a poco y comenzaremos esta maravillosa historia que contar, como todos los domingos, pues llena de valores, de principios, de entender de dónde venimos, conocer nuestra historia, honrar nuestra historia, honrar nuestro pasado, nuestro pasado que nos define y que nos hace las personas que somos hoy en día. Así que bueno, yo feliz de tenerlos nuevamente, gente que nos acompaña siempre cada domingo y encantada pues de traerles nuevamente esta fabulosa historia que contar. Ya estamos invitando a Vivian, que la tecnología pues sea rápida y Vivian se conecte en segundos. Ahí está. Así que la magia se hizo muy rápido, Vivian. El universo conspira para hoy traer una fabulosa, fabulosa historia que contar. De verdad que yo te agradezco públicamente el honor de pues entrar hoy y contar tu historia. Me he divertido de una forma maravillosa esta semana de investigación. Voy a ponerme yo también los audífonos. Ha sido fascinante pues recorrer ese mundo mágico de donde vienes, esa historia de tu padre, esa historia de tu madre, esa familia que has formado y pues bueno que complementan tu profesión, ¿no? Esa carrera de arquitecto que ya llevas muchísimos años con proyectos maravillosos que son tu esencia. Pero como que ese viaje que hemos hecho juntas a tu pasado para entender tu presente y aún seguir proyectando tu futuro ha sido mágico. Así que tienes hoy toda la tribuna para contar tu historia. Ya la gente se está conectando, mucha gente ansiosa de escucharte y conocer pues de dónde viene Vivian y por qué Vivian hace lo que hace. Gracias Tamara, ha sido maravilloso conocerte. Muchas gracias por invitarme. Verdaderamente esta experiencia que hemos tenido estos días ha sido extraordinaria. He recordado, he vivido, he sentido momentos que pensé que se me habían olvidado y resulta que todo está aquí guardado de alguna manera como un disco duro de una computadora. Definitivamente mis vivencias fueron bastante intensas, ya que pertenezco a una familia que fue intensa, apasionada y muy sensible. Y todo eso fue transmitido a las tres hermanas. Y con mucho gusto estoy aquí para contar lo que pueda. Además hay una anécdota muy linda que quiero comentarte, que hace muchos años, estando yo en Hawái, comencé a escribir mis memorias, que después las dejé, pero se llamaba Tengo Mucho Que Contar. Así que es bellísimo estar aquí en Historias Que Contar. Gracias. Hermoso, y bueno, pues que se plasme ese libro en algún momento, que cuente tu historia y que este sea pues humildemente el inicio para que esa magia suceda. Amén. Gracias nuevamente Vivian. Y bueno, como siempre hacemos, queremos indagar nuestro pasado para entender nuestro presente. Creo que es importante, pues además de honrarlo, honrar a nuestros padres y nuestros abuelos, quienes con tanto sacrificio, pues hicieron cosas y se mudaron y trabajaron para que nosotros pues tengamos lo que tenemos. Y sobre todo en la parte de los estudios, ¿no? Porque quisieron siempre que estudiáramos y que lográramos cosas en el mundo y en la vida que ellos a lo mejor no tuvieron oportunidad. Porque ejemplo de ellos es tu mamá, que pues estudió tardíamente, ¿no? Increíble todas estas historias. Pero comencemos por Jack. Jack Dembo, tu ver. Jack Dembo tiene una historia muy interesante, mi papi, querido y amado. Esto es una historia que tiene como otra historia que se descubrió muchos años después. Supuestamente, toda la vida, nosotros consideramos que mi papá, que viene de una familia que viene de Craconaco, 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 no, Craconaco, en Lituania. Habían emigrado y habían llegado primero que nada a México, Ciudad de México. Y supuestamente mi papá nació en México el 10 de mayo de 1922. Toda la vida le celebramos su cumpleaños. Y un buen día, hace unos 20 y pico de años, mi papá decide ayudarnos para sacar los pasaportes europeos y decide indagar su pasado en Lituania. Y se va a la embajada de Lituania, al consulado de Lituania, que quedaba en Maracaibo en ese entonces. Y empieza a pedir los documentos de su familia para poder solicitar nuestro pasaporte, cosa que nunca logramos. Y en esas investigaciones, que inclusive yo tuve que, en un momento dado, viajé a República Dominicana y me encontré con el consul de Lituania en República Dominicana, pues descubrió que había una partida de nacimiento. Y que explicaba, o sea, decía, Meir Yankale, no me acuerdo exactamente el nombre, pero yo recuerdo que él nos contó en donde él había nacido en realidad, en Lituania, en Krakinavo. Este, y había nacido no el 10 de mayo, sino el 5 de junio. Wow. O 5 de julio, perdón, 5 de julio. Y él nunca quiso que se dijera nada. Y él le daba mucha rabia, porque él consideraba de que él debía haber sabido eso, pero nunca lo supo. Por algún motivo, mis abuelos nunca comentaron eso. Yo, inclusive conversando contigo, pienso que probablemente ellos salieron de Lituania, pasando por Rusia, llegaron a México, probablemente a lo mejor mi papá nació en el barco, o en algún lado, o saliendo en algún lado, y no hicieron ninguna, algo nada muy especial, y de repente llegó a México y lo registraron en México como haber nacido en México. Pero, definitivamente, hay un documento que debe estar en casa de mis padres, en los archivos de mi papá, donde dice de que él nació en Lituania. Es increíble la historia que uno empieza a redescubrir, por llamarlo así, porque también la situación en la que ellos salieron a veces fue muy complicada. Imagínate, en Lituania salen en ese barco David y Toive, Toive Tuber, que era la abuela. Y salen con Samuel, que ya sí, él sí había nacido en Lituania. Exacto. Y luego salen en México, y ahí nace mi tía, Sofía. Vivieron en México unos cuantos años, y de ahí deciden emigrar a Guatemala, donde mi abuelo, que era sastre, comienza a trabajar y conoce al presidente de Guatemala. Y el presidente se encanta con mi abuelo, ¿no? Mi abuelo era un hombre fascinante, aventurero, muy guapo. O sea, tenía muchas virtudes. Y entonces, como sabía que mi abuelo era patas calientes y quería emigrar seguramente a otro lado, lo pone a hacer los uniformes del ejército. Para que tuviera mucho trabajo, mi abuelo dice, no, esto no me la calo, y se va a Chile mientras mi abuela se queda manejando a los niños, cuidando a los niños y haciendo todo allá en Guatemala, y se va a Chile a averiguar para un nuevo futuro. Definitivamente decide que Chile no es, y deciden emigrar todos posteriormente a Panamá, pero eso no termina ahí. Porque él le escribe a mi abuela que tiene que salir de Guatemala una noche con los tres niños en un barquito para cruzar a Costa Rica, para comenzar el proceso de migración y dejar todo eso atrás y que el presidente no se enterara de que él iba a abandonar su labor, ¿no? Y entonces pasan a Costa Rica y viven unos cuantos años que, por lo que ellos contaban, fueron unos momentos muy lindos para ellos, porque mi papá siempre recordaba muchas anécdotas de Costa Rica, e inclusive hasta los últimos años él sabía el himno de Costa Rica de memoria, nunca se lo olvidó. ¡Wow, increíble! Entonces cuando deciden ir a Panamá, alguien le comenta a mi abuelo de Venezuela. Entonces cambia los planes y viajan a Venezuela. Y comienza a trabajar en el área textil, haciéndole trajes a muchísima gente. ¿Qué año llegan más o menos a Venezuela? En los finales de los 30, 31, 32, por ahí. Por ahí. La Venezuela de los techos rojos, esa Venezuela. Exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, mi abuelo se hace amigo del presidente, yo no me acuerdo quién era en ese entonces, y comienza a trabajar muy fuertemente, pero siempre en unas búsquedas de mejorarse. Y él se da cuenta que él quiere que su artesanía, que era el arte de crear y de diseñar trajes y toda la parte, él la quiere industrializar. Entonces, mientras mi papá estaba estudiando ingeniería, él decide que se van todos para Estados Unidos, porque él va a investigar cómo se industrializa el área de la confección. Y tu padre no llega a terminar su carrera de ingeniería, llega hasta cuarto año, ¿no? Cuarto año. Lo que pasa es que mi papá era un hombre muy, muy inteligente, y paralelamente tenía una gran creatividad y visión, ¿no? Entonces, los conocimientos que tuvo le sirvieron para más adelante hacer otras cosas, ¿no? Y entonces, cuando llegan primero a Chicago, que es donde vivía la familia de mi abuela, y se queda ahí, me imagino, porque no tengo mucha certeza de todas esas cosas, pero por lo que leo en entrevistas que le hicieron a mi abuelo, él se queda ahí visitando muchas fábricas y aprendiendo de la industrialización en el área de la confección, ¿verdad? Y posteriormente deciden irse a Los Ángeles. En Los Ángeles, mi abuelo se pone a trabajar en MGM, y comienza a confeccionar los trajes de los actores de las distintas épocas para las películas, ¿no? Y comienza a conocer actores que, paralelamente en el área privada, comienza a diseñar trajes y comienza a hacerles trajes a los actores. Mientras tanto, mi papá, que había estudiado esos cuatro años de ingeniería, comienza a trabajar en el City Hall en el momento que se estaba diseñando la autopista famosa de Los Ángeles, que es el Pulpo. Y él siempre estaba muy orgulloso de haber participado en la cuota X de su nivel en ese diseño, ¿no? A lo mejor dibujó los planos, quién sabe lo que hizo. Pero él estaba siempre, nos comentaba sobre eso, ¿no? En esa época, mientras estaba en Los Ángeles, mi papá se hizo muy, muy amigo del que fue su mejor amigo, que fue Leon Muriel, que en ese entonces, de que posteriormente hizo la serie Combate, era el productor de la serie Combate, y tuvo muchas experiencias increíbles con él, y nos conocimos, conocí a su hijo, y se mantuvo siempre una relación muy estrecha con Leon Muriel. Después vuelven a Venezuela. Regresan a Venezuela, como por el 49, más o menos. Más o menos, exacto. Y mi abuelo, en ese entonces, decide montar Depo y Compañía. Wow. Que fue una empresa de manufactura de ropa muy importante, sobre todo en el área de faldas, ¿no? Y, bueno, esas faldas eran tan famosas, que siempre les regalábamos a las maestras faldas. Y ellas eran felices, porque todos los años tenían faldas nuevas, porque eran muy buenas las faldas, ¿no? Inclusive ellos sacaron una línea que se llamaba Vivian Sport, que a mí me encantaba, porque estaba mi nombre puesto. ¡Qué bonito! Pero entonces, en ese mismo año, en el 49, tu padre comienza a trabajar con su padre, con David, y con su hermano Samuel, y conoce a tu madre. Bueno, eso es otra historia. Pero, si quieres, lo mencionamos, y seguimos con la historia de tu padre, pero para entender un poco en contexto, el año que él conoce a tu madre, y se casa con ella, ¿no? Sí, bueno, él la ve por primera vez en la playa Lido, y posteriormente, él le vendía ropa a Sears, y mi mamá trabajó al principio en la Sears, y luego fue a la Embajada Americana como secretaria del Embajador. Y entonces, mi papá fue con Reni Otolina a las Sears, y dijo, yo quiero conocer a una mujer que sé que trabaja ahí, a una muchacha, que era muy bella, porque mi mamá era así como Rita Hayward, una mujer muy linda, ¿no? Y entonces, Reni se le acerque a mi mamá, y le presenta a mi papá, y bueno, y de ahí comenzó ese romance, que culminó casándose el 7 de julio, 7 de junio de 1952. O sea, rápido se casaron. Sí, y yo nací, salí en estado 6 meses posterior, y yo nací el 29 de septiembre de 1953. ¿Y 4 años después nace Lilian, tu hermana? Y 18 años después nace Vanessa. Increíble, increíble esta historia. La historia de Vanessa es que se repite la historia de mi abuela, porque cuando nazco yo, a los 2 años, mi abuela sale embarazada, y mi mamá paseaba conmigo en el coche, y mi abuela embarazada. Bueno, de alguna manera se repite la historia de la familia, ¿no? De los partos post años. ¡Wow! Increíble. Y en el 74, tu papá renuncia a su nacionalidad americana, para hacerse venezolano, porque en ese momento no se permitía tener la doble nacionalidad, Exactamente. Él estuvo, cuando estuvo en Estados Unidos, estuvo en el ejército. Cuando se hace americano, entra al ejército. Pero tenía pies planos. Entonces no lo dejan ir a la guerra, se queda trabajando en las oficinas, no sé en qué departamento, él decía algo de inteligencia, pero nunca, no tengo noción exacta de eso. Y posteriormente cuando renuncia, le dice, ¿Usted está seguro que va a renunciar a todos los privilegios de los veteranos de guerra? Y él dijo sí. Entonces, bueno, después renuncia a la nacionalidad, y no logra inscribirnos a nosotras, porque tenía que ser antes de los 18 años como americanas. Claro, claro. Bueno, ¿quién se iba a imaginar que en algún momento nosotros íbamos a necesitar algún pasaporte? Venezuela era el país que le había dado todo, así que con gran orgullo, imagino que ese momento de renunciar a su nacionalidad y hacerse venezolano, pues, lo hizo con orgullo. Pero además también hay un cambio importante en su trabajo, porque viene de la industria de la manufactura, y por cosas de la vida que ahorita nos vas a contar, pues, tienen un importante negocio en la parte automotriz. Sí. Y bueno, años más tarde, mi papá, o sea, ellos hacían la parte de la manufactura, porque mi abuelo era santo, mi abuelo empieza a crecer en años, y mi papá y mi tío comienzan a pensar en algo como más interesante, ¿no? Y entonces empiezan a investigar, y comienzan a viajar muchísimo a Detroit, y montan Industrial Automotriz, que fue una empresa muy exitosa, en donde comienzan a ser una cantidad de productos en el área automotriz, como eran asientos para niños, asientos de seguridad, cinturones de seguridad, volantes, bueno, toda una serie de productos, y fue una empresa muy grande. A mi abuelo, pues, le dio muchísima tristeza, pues, que hayan cerrado de mi compañía, ¿no? Inclusive, quedaron todas las máquinas, y yo en un momento dado le dije a mi abuelo, bueno, vamos a levantar, den muy compañía, que ellos se ocupen de Industrial Automotriz, yo estaba recién terminando mi carrera, ¿no? Y mi papá dijo, ¿qué es lo que tú haces? Yo de arquitectura, bueno, quédate en la arquitectura, y deja a Cedis tranquilo que descanse. Entonces, bueno, no se hizo más nada, y ahí se quedó. No, increíble tu padre, además que fue Boy Scout. Ah, bueno, sí, él estuvo en los Boy Scout, y tuvo un cargo, o sea, tuvo un reconocimiento muy importante, él tenía muchos amigos en los Scout, y posteriormente, este, fue invitado por el rey de Suecia, para un reconocimiento que le dio a un grupo de gente, de los participantes de la época de mi papá, y le dieron unas órdenes importantísimas, y estuvieron allá en el palacio con el rey, y todo, fue muy bonito. ¡Qué historias, qué historias! Y además también en el 82, tu padre escribió una teoría sobre el pago de la deuda venezolana, que inclusive llegó a los oídos de, en ese momento, el presidente Henry Kissinger. Cuéntanos un poco de eso, porque es increíble, este padre de Jack tan polipacético. Sí, en ese momento, Henry Kissinger era el secretario de Estado, y había una deuda, que era mínima, comparado con la situación que tenemos hoy en día en Venezuela, pero mi papá, eso lo preocupaba muchísimo, y él decía, tenemos que salir de la deuda, para que Venezuela nunca se pare, porque él amaba a Venezuela, y quería que todo fuera perfecto en Venezuela, y entonces escribe ese tratado, ese texto, cómo solucionar el problema de la deuda, ¿no? Yo no lo tengo aquí a mi mano, por eso está en Caracas, en los documentos, ¿no? Y entonces, este, él, ¿cómo se llama? él escribe la carta, y se la manda a Kissinger, Henry Kissinger, y se la manda a otras personalidades, y recibió respuestas muy positivas de cada uno, sobre su aporte, cómo solucionar el problema de la deuda. También mi papá, pues siempre fue inventor, ¿no? Y el concepto de los primeros centros comerciales, él siempre quiso construir, él siempre quiso ser arquitecto, inclusive cuando yo comienzo a estudiar arquitectura, él quiso estudiar conmigo, pero yo dije, no, yo estoy novia de Vladimir, no puedo, no, wow, qué interesante. Él vivió la carrera muy de cerca conmigo, porque fue un motivador muy grande, ¿no? Pero él creó el concepto de los centros comerciales, en su estructura mental, pues, y la escribió, y nos las mostró, y bueno, gracias a Dios, San Bill, lo desarrolló años más tarde, con tanto éxito, que es maravilloso, que el link que de alguna manera queda entre dos creadores, como fue Salomón y mi papá. Qué bonita historia, además, bueno, pues tú fuiste su extensión, porque tú sí pudiste estudiar arquitectura, ya llegaremos a esa historia tuya, porque también es fascinante, obviamente se ve que parte de ese impulso de estudiar arquitectura, pues se lo debes a tu padre, ¿no? Y quien vio en ti, a lo mejor esa continuidad de su obra, por llamarlo así, ¿no? Que uno como padre ve en sus hijos, maravilloso, maravilloso, Vivian. Ahora, volviendo a la historia atrás, porque también es fascinante, obviamente, ¿quién no llegó a conocer en Venezuela a Susy Dembo? Una mujer realmente extraordinaria, con una obra increíble, pero conocer su historia también creo que vale la pena que la cuentes, porque fue una mujer llena de anécdotas, llena de vidas, y pues como era ella, una mujer rica en su historia, y siempre agradecida, pero que de Austria termina en, pasa sus primeros años, hasta los 14 años, en Bolivia. Sí. Increíble historia. Sí. Bueno, mi mamá fue una mujer increíble, y su vida fue tan increíble como ella, ¿no? Ellos nacen en Viena, en familias judías, vienesas, muy metidas en el área de la música, del arte. ¿Su padre? ¿Pablo? Pablo. Era de familia de evanistas, y también textileros, y trabajaron en esa industria. Ay, 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 un desastre, perdón. Pablo Sheinburger. 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 Ajá. Y Josefina Kalman. Josefina Kalman, sí. Se está viendo, perdón. Sí, sí, perfecto, no pasa nada. Y Josefina Kalman, este, el nombre Kalman, pues conocido, porque familia de, de Ferdinand Kalman. Sí, sí. Y primo del músico, Enrich Kalman. Enrich Kalman, sí, eran todos músicos en mi casa, la casa de mi abuelo, el arte era importantísimo, y mi abuelo era un hombre que sabía muchísimo, y se lo transmitió a mi mamá, pero clase por osmosis, ¿no? Entonces, ellos vivían allá, Sheevere, con una familia linda, muy felices, con una linda casa, y comienza el problema del nazismo, y entonces, empiezan a molestar a mi bisabuelo, y lo hacen, se lo llevan para hacer trabajo forzado, todavía antes del cristal nazi y todo, y le da un infarto, y tarde o temprano muere por ese esfuerzo y ese sufrimiento que tuvo. Y llega la noche del cristal nazi, donde quemaron las tiendas de mis abuelos, y mi mamá recuerda vívidamente los incendios, la locura, la quema de los libros, todo eso, y mi abuelo dice, mira, inclusive un vecino le dice, creo que era el cónsul de Argentina, en Viena, y le dice, mira, tienen que salir de aquí. Entonces, era muy difícil para mi abuelo, sacar a toda la familia, y ya había pasado el tiempo para poder salir. Entonces, les comentan sobre la posibilidad de bautizarse, y hacerse protestantes, que ellos estaban ayudando a la gente, para salir de Austria, entonces van a la iglesia protestante, los bautizan, entre comillas, y les dan los recursos, y entonces salen por Francia, por el puerto de las Abres, pasando por Panamá, una cantidad de países, y llegan a Perú, desde donde tienen que tomar burros, trenes, etcétera, para poder llegar a Bolivia, que era el destino final, porque habían dos destinos en ese entonces, o te ibas a China, donde mucha familia de nosotros fue a China, a Shanghái, que era uno de los países que daban esas visas humanitarias. Exacto, que fue muy duro, la gente que se fue a Shanghai, porque tuvieron después muchos problemas, y tuvieron que huir de allá, y otra parte fue a Bolivia, mi abuelo decidió desde el principio ir a Bolivia, ¿no? Hay dos historias que me encantaría que cuentes, porque creo que eso se le marcó a tu madre, y se los transmitió a ustedes, esa salida a las calles, para cuando entró Hitler, y Hitler en aquel carro, Mercedes Benz, no se me olvida de la manera como me lo contaste, y como tu madre, todas esas niñas, ella tenía que cinco años en ese momento, y esas niñas tiran flores, y la abuela le pega en la mano. Sí, porque mi mamá veía que todo el mundo aplaudía, y ella empieza a aplaudir, y mi abuela le da en la mano, y le dice, no, ese hombre es malo, ¿no? Y entonces mi mamá entiende, y bueno, cambia su actitud, pero ella tenía cuatro años, no podía entender más allá de lo que, malo, bueno, feo, no sabía más nada. Cuando se van, mis abuelos no pudieron llevarse absolutamente nada, excepto unas cuantas joyas. Entonces mi abuela, en una muñeca de trapo, mete todas las joyas, las jose, y le dice a mi mamá, esto no te lo pueden quitar, de ninguna manera. Bueno, cuando llegan al puerto, llegan los nazis, y le empiezan a pedir que le muestren todo, y había una mujer nazi, muy mala, que le empieza a pelear con mi mamá, para que le quite, para quitarle la muñeca. Y entonces, este, bueno, ella pelea, y lucha, y logra por fin salvar las joyas, con las cuales pudieron vivir, cuando llegaron a Bovilla. Qué responsabilidad, ¿no? A una niña de cinco años. Sí, a pesar de que todo lo que habían mandado, se lo llegan a robar, y cuando llega el container, no llega nada. O sea, solo una cobija de pluma, que sirvieron para calentarse, en la fría noche de Bolivia. Qué historias, qué historias. Bueno, vale la pena mencionar, porque haciendo investigación, para contar tu historia, nos topamos, con una historia maravillosa, de un hombre, que lo llaman, el Schindler de Bolivia, que es este señor, Mauricio Rothschild, quien probablemente, se le deben, pues, todas estas visas, que llegaron, a este gran grupo, de austríacos, que llegaron a, a Bolivia. Así que es fascinante, es fascinante, porque obviamente, en ese momento, era, a dónde vamos, y creo que las cuotas, eran restringidas, y no todo el mundo, pues, podía salir. Sabemos de los barcos, que llegaron a Venezuela, que creo que, llegó una hermana, de, de, de tu mamá, un tío, mi tío, Betty. Sí, llegaron antes, y ellos montan, una fábrica de sombreros, que eran muy bellos, no tengo nada de eso, y posteriormente, cambian el ramo, al área de, fabricación de blusas, y, tocados, y bordados, perdón, que eran espectaculares, inclusive, yo logré usar, uno de los vestidos, de mi mamá, hecho con la tela, que ellos abordaban, que lo transformé para mí, luego lo transformó, mi hija Joana, y luego mi sobrina Ani, todos usamos el vestido, hasta que te desiste. Qué historias, qué historias. Ahora, esos años en Bolivia, fueron increíbles, porque tu madre tiene, recuerdos, anécdotas, el abuelo, jugaba fútbol, tenis, bueno, ese contacto con tu mamá, con los indios, ¿no? Porque era un cambio cultural, de la Europa, de Viena, hay que poner en contexto, lo que significaba, en esos años, principios de los 40, lo que era Europa, y llegar a un país, como Bolivia, pues obviamente, que no estaba, tan desarrollado, y esa convivencia, y esa cercanía, que tuvieron, tu mamá y su hermano, con los indígenas, que quieres, puedes contar un poco, de esas historias, que te contaba tu madre. Sí, bueno, eso fue fascinante, este, mi abuelo, fue un gran jugador de fútbol, estaba en el equipo de Maccabi, inclusive en Israel, está escrito su nombre, en el equipo de Maccabi, de Bolivia, ¿no? Porque varios austríacos, llegaron allá, y compartieron con ellos, este, como era el señor Kaminsky, la familia Frankenstein, etcétera, que luego vinieron a Venezuela, también. Este, bueno, ellos llegaron allá, y primero vivieron, con una familia, que les prestó la casa, y les dio la oportunidad, para irse desarrollando, como, para poder conseguir, un trabajo, en Bolivia, ¿no? Y mientras tanto, mi mamá entra, en el colegio americano, con mi tío, y en ese momento, era un colegio, de monjas, entonces, bueno, ella estudia ahí, y va viviendo, un poco en la calle, con mi tío, investigando, yendo a las montañas, hablando con los indios, y, y era, siempre decía, que era interesantísimo, que ellos tenían, siempre en la mano, el mate, y luego la coca, y entonces, era así, un poco fantasioso, inclusive, hay una historia, de que mi mamá, le dan coca, y ella empieza, a masticar la hoja verde, y una vez, cuando van a, una vecina de ellos, le dice, a mi abuela, mira, tu hija tiene los ojos verdes, los dientes verdes, yo creo, que ella está masticando coca, y en efecto, fue así, la regañaron, y le dijeron, bueno, eso no lo puedes hacer, vas a perder todos los dientes, etcétera, etcétera, ellos hablaban en alemán, todo el tiempo, todo el tiempo, pero yo, te voy a contar una cosa, pues yo, yo desde niña, yo, me hablaban en alemán, pero había algo en mí, que hacía que yo, negara el alemán, yo no lo podía escuchar, yo, yo a veces pienso, que yo de alguna manera, estuve en un campo de concentración, y esos recuerdos del alemán, de alguna manera, siendo aún muy niña, me producían una angustia, muy grande, o sea que, who knows. Wow, claro, a uno, sin querer, pues uno trae, las vivencias de nuestros padres, y aquellos años tan duros, y probablemente tuviste un rechazo, a esa lengua, por ese motivo, ¿no? está en el ADN, entonces, eso está dentro de la lengua, es así, es así, es así como por ejemplo, mi mamá, olfateaba los nazis, y Bolivia, estaba llena de nazis, tanto era así, que mis abuelos, estuvieron todo el tiempo, mientras duró la guerra, sumamente preocupados, por si iban a ganar la guerra, y ellos tendrían que quitarse la vida, para no sufrir, y él tenía cuatro pastillitas, de cianuro, y le dijo a mi mamá, a mi tío Pedro, y a mi abuela, aquí hay cuatro pastillitas, las voy a poner aquí arriba, en el baño, y si hay algún problema, cada uno se va a tomar una pastilla, y yo seré el último, para guiarlos, gracias a Dios, después los que murieron, fueron unos ratoncitos, porque ellos botaron la pastilla, en el momento que, que se pierde la guerra, para los nazis, que fue, gracias a Dios, fue así, pero, el pánico y el terror, siempre vivió con ellos, hasta ese momento, que fuerte, hay que entender un poco, la historia, porque claro, Bolivia, en ese momento, bueno, muchos conocemos, que fue cuna, de recibir, pues a muchos nazis, que llegaron, y se asentaron, en las montañas de Bolivia, y pues en ese momento, gran parte, de la comunidad, que existía, en ese entonces, pues decidieron salir, por miedo, a que pudiese volver, a pasar alguna situación, como en Europa, miedo, miedo, esa yo creo que es la realidad, ese miedo, que los hizo migrar, nuevamente, claro, inclusive mi mamá, y mi abuelo, y posteriormente yo, nos volvimos, unos expertos, olfateando nazis, mi mamá, recuerdo que me decía, hoy estuve en tal sitio, en Chuao, y me monté en un ascensor, y había un nazi, y después descubrían, que ese hombre, era un nazi, que estaba en Venezuela, en ese momento, y a mí me ha pasado, posteriormente, en otras circunstancias, o sea, eso definitivamente, eso está en el ADN, y uno tiene, cuando somos sensibles, pues tienes una sensibilidad, para percibir eso, no lo tengo explicación, pero mi mamá la tenía, agudamente. Y además, pues el descubrimiento, del arte, porque a tu mamá, le encantaba bailar, cantar. Sí, ella desde, desde que estaba en Bolivia, pues se hizo amiga, de una española, que bailaba flamenco, y ella se metió, en sus clases, de flamenco, no tenía plata, para pagar las clases, pero ella, se encariñó con mi mamá, y le daba clases, particulares, así, ¿no? Y posteriormente, llega a Venezuela, y toma sus clases, cuando podía, pero le encantaba el baile, menos mal que se casó con mi papá, que fue un gran bailarín, y entonces ellos gozaban mucho, yendo a bailar. Qué bonito, qué bonito, pero bueno, llegan a Venezuela, y a tu madre la mandan a Inglaterra, ¿no? A estudiar un año. Bueno, mis abuelos, que ya tenían un estatus muy bueno, aquí en Venezuela, y tíos abuelos, o sea, la hermana de mi abuela, Betty. Max y Betty. Les escriben a mis abuelos, y los invitan a venir a Venezuela, porque aquí había un sinfín de oportunidades, cosas que no había en Bolivia para ese entonces. Entonces ellos se vienen, y mi mamá tenía 14 años para ese entonces, y bueno, ella comienza a estudiar, y luego deja los estudios, y se dedica a trabajar como secretaria, y empieza en la SEARS, y posteriormente comienza a trabajar en la embajada americana. Y es esa anécdota tan linda que nos contaste de, wow, Reni Otolina, imagínate, amigo de tu padre que inclusive filmó la boda. Claro, él hizo la boda, nosotros la tenemos en, creo que es en 16, no sé exactamente, pero tenemos esa filmación un poco, pero está la filmación toda documentada por Reni, y hablada por él. Impresionante, impresionante, y finalmente pues tu madre decide, años después, retomar sus estudios, es increíble, porque ella no había terminado el bachillerato, y este tema de estudiar bachillerato libre. Sí, ella tuvo que esperar cumplir una edad específica, que no la... 25 años, creo, lo investigué. Para poder retomar sus estudios, y junto con un grupo de amigas, comienza a estudiar bachillerato libre. ¿Y entra en la escuela de bellas artes? Entra en la escuela de... ¿De artes plásticas? De artes plásticas, y luego posteriormente entra en la escuela de letras. Y después lo... Estudia tres años, ¿no? Dos o tres años, pero luego lo deja, porque mi hermana, la que le... Vanessa, requería mucha atención, entonces ella tiene que dejarlo para dedicárselo a mi hermanita, y bueno, se lo dedicó completo, pues. La volvió a... Es increíble estas historias, claro, porque todo esto es... Tu mamá queriendo seguir aprendiendo, porque creo que hasta el último momento de su vida, pues, quiso aprender, aprender y estudiar, y esa carrera que tuvo, fascinante. Sí. Ella nunca paró de aprender. Ella era una mujer que tenía siempre tres o cuatro libros sobre la cama y los leía simultáneamente, pero lo más increíble es que ella se recordaba de todo. No es que ella leía uno y después... No. Tú le hablabas 20 años después y ya sabía de qué trataba ese libro, de qué trataba la película, quién fueron los actores, quiénes... Todo, 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 todo. Era una enciclopedia viviente. Y como tenía tanta curiosidad, pues, ella aprendió de todo. La parte mística, la parte artística, la parte literaria. Y fue una guía maravillosa, porque yo recuerdo desde niña, ella siempre me recomendaba los mejores libros. Me hizo leer cosas fascinantes que quizás a esa edad nadie las leía, como fue Ayn Brand, Este, Stefan Zweig, etcétera. O sea, y la música también. Mi mamá reconocía cualquier concierto. Y entonces, yo recuerdo, en los años 70, que estaba el rock, y estaba Emerson Lecky y Palmer, ellos habían sacado un disco, que yo no me acordaba ni siquiera el nombre, yo oía la música, pero no sabía qué era, que era Picture at the Exhibition. Y yo estoy oyendo mi música, mientras trabajaba en mi arquitectura, y llega mi mamá al cuarto y me dice, eso es Picture at the Exhibition de Mussorgsky. Yo le digo, mamá, entonces, me pone el disco de verdad, y digo, wow, siempre, nunca deja de sorprenderme, porque verdaderamente sabía de todo. Así como esa anécdota, pues tiene las anécdotas de los Beatles también. Eso fue increíble, porque en los años 60, en el año 67 creo, 66, la verdad es que no me acuerdo el año, mi mamá va a España, y me trae el disco de los Beatles, el primer disco de los Beatles, que no había llegado aún a Venezuela, y yo me volví loca, yo fui una fan de los Beatles total. Años más tarde, el mejor amigo de mi papá, Leon Mirelle, estaba siendo de productor de Help, la película de los Beatles, y mi papá le dice, consígale unos autógrafos a mis hijas y a mi esposa. Entonces, tenemos cada una una foto, que dice, por ejemplo, el caso mío, Tu Vivian Best Wishes from the Beatles, y fue escrita por John Lennon, porque la letra de John, es la que escribe la dedicatoria. Entonces, cada una tiene su foto. Guau, es increíble, Vivian, yo creo que hablar de tu mamá, nos toma un programa más completo. Bueno, creo que vale la pena mencionar, ciertas cosas, como esta estampilla hermosa, de Tierra de Gracia, esta estampilla de colección, donde tu mamá tuvo el honor de hacer esta exposición en Viena, cuando finalmente ella le otorgan, ella va a hacer esa exposición, y le otorgan nuevamente su nacionalidad austríaca. Creo que eso es algo increíble, que ella pudo retomar, si más no recuerdo, por el 99. Sí, sí, ella hace esa, esa, esa estampilla, que fue muy bella, de Cristóbal Colón, y posteriormente, este, bueno, ella se va a Austria, le hacen su reconocimiento a los judíos, que, que habían tenido, había, se habían desarrollado, que no habían estado en, en Austria, y bueno, fue una, muy gratificante para mi mamá, logró visitar, la casa de mis abuelos, este, y bueno, mil y un historias que, y el golem de Praga, ah, bueno, ella fue fascinación con el golem de Praga, estuvo en Praga, visitó todo, se tomó fotografías, investigó, y tanto así, que ella hace después un libro, de su reinterpretación del, el golem de Praga, con su propia historia, que, muy lindo, yo te voy a regalar un libro de eso. Es increíble, aparte que, leí también, algo súper interesante, que tu mamá descubre, en esa investigación, acerca del Dianabad, que son estos baños, en Austria, si quieres puedes comentarlo, porque me parece tan fascinante. Bueno, a ella le encantaba los baños, y va para allá, y revive todo lo que vivían los abuelos, y todo, ¿no? De ir a los baños, los masajes, el sauna, el vapor, porque posteriormente, yo, cuando me voy a Budapest, lo revivo, y sentí todo lo que sentían mis abuelos, porque eran fabulosos esos baños, y los masajes eran increíbles, o sea, era una cosa, como, muy, muy intensa. ¿Qué historias? Para, para entrar, ahorita, en Vivian, porque creo que, como siempre digo, es tan importante conocer, de dónde venimos, y conocer esta historia, de nuestros padres, para entender, por qué hacemos lo que hacemos, me parece increíble, tantas de las anécdotas, que tiene tu mamá, pero tiene una en particular, que descubrimos ayer, tú probablemente la sabías, yo me sorprendí, que es, con su, su pequeño encuentro, con Borges, en Argentina, sí, increíble, no, 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 es que ella siempre, estuvo al lado, de personas importantes, siempre, y, y, y si tú estabas con ella, pues tú tenías la vivencia, también, como fue el caso mío, mi viaje de 15 años, que, este, fuimos, estábamos en París, y, y mi papá ve, en el periódico, que Maurice Chevalier, va a ser, la despedida, a sus ochenta y pico de años, ¿no? Y entonces, este, mi papá dice, yo quiero ir, a todos nos encantaba Maurice Chevalier, al más que nadie, pero yo recuerdo las películas de niñas, donde Maurice Chevalier cantaba, ¿no? Entonces, vamos al teatro Olimpia, y le dicen, no, no, esto, todas las entradas son, para la realeza, y aquí no hay, se venden entradas, ¿no? Mi papá, era un hombre muy perseverante, de quien yo saqué esa perseverancia, ¿no? Y no se conformaba con un no. Y entonces, fuimos, hasta la mujer le dijo, mira, vente a las tres y media de la tarde, a ver si conseguimos una entrada para ti. A las tres de la tarde fuimos, me dice, mire, les voy a vender unas cuantas entradas a Galería. ¿Vale? Nos fuimos emperipollados al teatro, y nos tocó arriba, en lo más alto del teatro Olimpia, y habían como diez mujeres, viejitas, que deben haber sido novia de Maurice Chevalier. Cuando bajamos, al intermedio, estaba toda la gente de la realeza, yo no conocía a nadie, yo no leía Ola en ese entonces, ¿no? Y en eso, yo que me tropiezo con todo, me tropiezo con un señor, con un bastón, que estaba con una mujer muy elegante, creo que era vestida de plateado, no me acuerdo muy bien. Y resulta que, yo me caigo, y el señor, con su bastón, me levanta. Mi mamá se queda petrificada, era el duque de Windsor, con la Wally Simpson. Y, o sea, yo podía haberme tropezado con todo, pero no con el duque de Windsor, eso es porque mi mamá estaba al lado, porque si no, no me hubiera pasado, ¿no? Wow. Y después, yo tenía esas pulseritas que eran muy famosas, la de los colgaditos, que yo tenía un elefantico de oro, y me llevo el vestido de una señora elegantísima, con el pelo plateado, una mujer hermosa, y mi mamá me dice, le acabas de romper el sari a la Begún, que era la ex mujer del Agacán, ¿no? O sea, cosas de esas nos pasaban cotidianamente, como conocimos a Udi Allen, bajando por una escalera, en Schwarz, o Schwarz, o sea, siempre era una historia. Aquí Vanessa estaba ya recordándonos esta anécdota de Udi Allen, fascinante, fascinante. Sí. Qué bonito, qué bonito. Y aparte, tus estudios, porque tú no estudias en el colegio comunitario, tú comienzas a estudiar en el Politécnico Educacional. Instituto Politécnico Educacional. Instituto Politécnico Educacional. Estudio ahí hasta tercer año, que se acababan los estudios, y me voy al Emil Friedman. ¿Estudias él? Sí. Posteriormente, pues obviamente ya entendemos un poco por qué arquitectura. No, no, no es así. Así no es. Resulta que yo no sabía que quería estudiar. Y entonces, yo no sabía que quería estudiar. Y estaba cerrada la central, y yo traté de pasar el examen de la Simón Bolívar, pero había ido a una fiesta anterior, y no pasa el examen, y entonces abren la carrera de viviendismo en el Tecnológico Superior Sucre, ¿no? Entonces, este, entonces resulta que me meto. Y entonces empiezo a, a estudiar ahí, y me encuentro, tengo la suerte de tener dos maravillosos profesores. Julio Coll y Sánchez Carneiro, que había estudiado la Baja, en ese entonces. Y entonces empiezan a hacernos muchos ejercicios, y muchos trabajos relacionados con el arte. Y ahí es cuando empiezo a enamorarme de la carrera. Y ahí es cuando digo, esto es lo mío. Y en ese entonces, mi papá, que amaba la arquitectura, y que como te conté, quería que yo estudiara arquitectura conmigo, él empieza a trabajar conmigo los proyectos. Y entonces gozamos muchísimo, porque íbamos, inventábamos, y entonces íbamos a donde le hacían los troqueles para la industria automotriz, y hacíamos las esculturas. Y mira, fue una época maravillosa. Imagínate que nos hacían, por ejemplo, una de las clases era, nos ponían música diversa, y teníamos que pintar según lo que fuéramos sintiendo. Entonces fue una época lindísima, y luego posteriormente a los, entrando en quinto semestre, me voy a la central, y comienzo la carrera de arquitectura, ya convencida de que eso era lo mío. Y en ese momento, te presentan en una cita ciegas a Vladimir. Eso fue a los 15 años. Antes, antes de comenzar entonces la carrera. Sí, 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 unos amigos, nos presentan, me presentan a Vladimir en una cita ciega, y bueno, han pasado casi 48 años, y aquí seguimos. Y colega, también hizo la carrera de arquitectura. Correcto. Qué bonitas historias, hermoso. Tienes también otra de tus anécdotas, que me parecen increíbles, porque así como tu mamá, y como tu papá, que siempre estuvieron como que, llenos de arte, de música, de gente importante, de presidente, pues llega una visita de Vittorio de Sica, el hijo de Vittorio de Sica. Si quieres, cuéntanos eso. Ah, sí. Esto fue que un primo de mi primo, Fima Ruzman, había vivido en Roma, y había conocido a muchos actores de la época de Chinecita, y era muy amigo de Reni Otolina. Entonces Reni había invitado a Cristian de Sica para que se presentara en el show de Reni. Y Fima llama a mi mamá, mira, aquí está Cristian de Sica, creo que tenía, no sé, yo tenía 16 años, y quiere salir con alguien, quiere conocer a alguna chica. Entonces me lo traen a la casa, y conozco a Cristian de Sica. Yo te mandé la foto, ¿no? Y guapísimo. Y bueno, fue chévere, ¿no? Pero lo más increíble fue que luego, cuando me voy a estudiar a Inglaterra tres meses para estudiar inglés, me vienen a recoger y nos vamos a Roma. Estaba Lilian también. Y entonces nos llama Fima para decirnos que Cristian quería verme, y que Roberto Rossellini quería salir con mi hermana Lilian. Bueno, Lilian dice que no, pero yo dije, claro que sí. Y entonces el primero de año, desde enero, me viene a buscar Cristian en su Mercedes Blanco, a un hotelito que estábamos cerca al Coliseo, que no era nada en especial. Bueno, el hotel no se podía creer que justamente la noche anterior había salido Vitorio de Sica con toda su familia por televisión, y que estaba él buscando a uno de sus huéspedes, ¿no? y me lleva a comer a un restaurante insólito. O sea, no puedo olvidar ese momento porque fue al final de la vía Apia, un restaurante que era al aire libre en pleno invierno, y cada mesa tenía su calefacción al lado, y era pura gente extraña, muy del cine de ese momento, ¿no? Y todo el mundo miraba a Cristian porque era el tipo del momento, ¿no? Y decían, ¿con quién estará? Porque esa es una gordita, pero yo estaba gordísima en Inglaterra. Y bueno, pasamos una noche divina, linda, más nunca supe de él, pero fue una bellísima experiencia haberlo conocido y haber compartido con él esa noche. ¡Qué historia! Para el recuerdo siempre. Siempre. Comienzas tu carrera, te casas, y comienzas pues tu carrera profesional. Aquí tengo un comentario que debo leer en este momento porque coincide con este inicio tuyo en Constructora Sanvil de Talma, quien dice, Vivian lo máximo, fue como mi hermana mayor cuando trabajaba en Constructora Sanvil. Yo llegué muy joven y ella siempre me ayudó, es una bella y excelente persona. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo reconocerlo de esta manera! Gracias Talma. Y bueno, tus inicios en Constructora Sanvil, que estás ahí creo que hasta el 85, son unos cuantos años. Bueno, yo primero comienzo, aún sin graduarme, en Si Soy Yo, donde tuve una experiencia de unos cuantos meses, y luego, uno de los arquitectos, un chileno muy bueno que era, yo trabajaba para él directamente. Y Tomis Transky me dice un día, yo quiero conseguir un arquitecto chileno o argentino para trabajar conmigo, que después se asocian ellos, y hacen VIPs en la torre de hotel. Y yo se lo presento y ellos se asocian. Y digo, bueno, y ahora yo, me dice, ahora tú vas a trabajar en Sanvil, porque ahí es donde él iba a trabajar. Entonces, así comienzo yo en Sanvil. fue una experiencia bellísima, estuve más de 10 años, este, y aprendí todo lo que aprendí, lo aprendí ahí, con los maestros, con Selena, con Salomón, con los hijos, con todo. Y nunca olvidaré, y nunca dejaré de agradecer mi experiencia constructora Sanvil. Qué bonito, qué bonito recordarlo, agradecerlo, y pues obviamente, te brindo la oportunidad de trabajar y de hacer infinidad de proyectos que te hicieron, como la arquitecta que eres hoy en día. Además, que aprendí a hacer, porque es muy importante, esa experiencia con alguien, de siempre tener alrededor de 10 soluciones para un mismo proyecto. Entonces, eso me fue generando una rapidez mental, que hoy en día le agradezco mucho, porque yo para cada cosa yo hacía 10 opciones. Entonces, eso que genera una destreza, que no te vas dando cuenta al principio, pero que lo vas desarrollando, pues, y bueno, chévere. Gracias. Qué interesante, Vivian. Arquitecta, con dos K. Sí. Luego, Mara Colmani me busca y fundamos Arquitecta con dos K. Fue una empresa muy exitosa, muy interesante la experiencia. trabajamos ocho años, hicimos proyectos bien importantes, entre los cuales está el Four Seasons, y Bello Campo, etcétera. Y bueno, duró hasta que duró. Pero en ese interín tienes esta anécdota importante con arquitectónica. Ah, sí, claro. En un momento dado, uno de los clientes, Arito Gipo Plicher, nos dice que tenemos que competir para hacer un proyecto muy grande en un terreno que habían comprado con el grupo del Banco Unión en Bello Campo. Y entonces, este, yo dije, bueno, este, tenemos que hacer algo. Entonces, yo también me acordé que en dos años antes yo había hecho un proyecto en Margarita, que se llamaba Margarita Regency, en el cual yo me había inspirado en un proyecto de arquitectónica que es el, ¿qué se llama? Yo te lo dije ayer, espérate, el, este proyecto que está en Miami, en Brickell, que salía siempre en Miami Vice en las propagandas, Atlantis, ¿ok? Y yo, dos años antes había llamado a Bernardo y le había dicho que muchas gracias por hacer arquitectura tan buena que yo me había inspirado en él para hacer mi edificio. Y le mandé las fotos. Estás hablando de un arquitecto, Bernardo, no recuerdo ahorita. El arquitecto de arquitectura. Un arquitecto de alta envergadura. Claro, claro. Y entonces cuando ellos nos dicen a nosotros que tenemos que buscar un arquitecto internacional para competir, yo agarré y llamé directamente a arquitectónica y le digo, mire, yo quisiera hablar con el arquitecto Bernardo Forbrescia, no es para pedirle trabajo sino para darla. Al rato me llama él, en ese momento había una recesión en Miami importante y le cuento y él me dice, bueno, perfecto, cuando vayan los clientes a Venezuela que me llamen. Entonces, Mara y yo estamos pensando y dijimos, no, ni de broma, nosotros nos vamos para allá y esperamos a que lleguen los clientes y nos venimos de un día para otro Miami y tuvimos la reunión con ellos y así comenzamos a trabajar con ellos en los distintos proyectos, primero Bello Campo y luego Four Seasons y luego otro proyecto en Los Palos Grandes y así se creó una linda relación entre arquitectónica y mi persona. Increíble historia. Tienes una anécdota increíble con esta socia tuya que creo que merece un gran reconocimiento porque tuviste obviamente luego cierras arquitecta y montas lo que es hoy en día Vivian Dembo arquitectura pero en ese interín tienes esta anécdota increíble que me parece fascinante aparte la manera como lo cuentas porque es una situación que sucede puntual en un café en San Ignacio. Sí. Bueno, Mar y yo al separarnos este bueno, no sé por qué la verdad qué pasó en su cabeza, ¿no? En esos ocho años que no quiso hablar conmigo porque yo siempre la quise mucho pero por algún motivo un día me llama y me pregunta sobre un señor de quien habíamos sacado un seguro de vida que era un israelí que creo que estafó mucha gente en Venezuela muchos médicos entonces yo le digo yo voy a investigar pero le dije mira si ya estamos hablando tenemos que vernos y tenemos que vernos hoy no mañana sino hoy entonces quedamos estaba muy de moda el café doble en San Ignacio quedamos encontrarnos en San Ignacio esa tarde a las seis de la tarde nos encontramos ahí y había mucha gente conocida entre ellas estaba mi hermana Vanessa estaba Valentina Legorboro y muchas más y todos contaron que en el momento que nos sentamos juntas un halo de luz circular se generó encima de nosotras y entonces ahí ella me habló nos reconciliamos bueno se reconcilió ella conmigo porque yo no estaba brava me dijo que en realidad yo había sido la mejor socia que ella había tenido y que si yo estaba dispuesta a volver con ella entonces yo le dije sí claro que sí por supuesto me dijo yo tengo mucho trabajo en Italia ahora y me gustaría hacerlo contigo cómo no a la semana siguiente hablamos seguimos hablando sobre el tema del famoso seguro de vida y ella me dice yo me voy a Miami mañana que era miércoles y yo le digo qué casualidad yo me voy a Miami el próximo miércoles ay bueno buenísimo pues yo me voy con mis hijos y le digo yo voy a estar con mis hijos entonces vamos a ir a la playa como cuando íbamos a Puerto Azul ¿no? y yo estaba feliz resulta que el lunes antes de ese miércoles me llama su hermana para decirme que Mara había fallecido wow y que si yo tenía algo que sabía de cómo ella quería ser enterrada y yo le dije mira ella seguramente quería ser enterrada como una princesa porque ella muere en la misma época que muere casi en la misma fecha como una princesa porque eso es lo que era ella ella le gustaba ser princesa y bueno así fue y después pasaron muchas cosas en donde fui descubriendo muchísimas cosas y todo fue un proceso de investigación pero muy interesante wow qué historias gracias por compartirla Vivian en ese momento pues fundas lo que hoy en día es Vivian Dembo Arquitecto ocho años antes para ponernos otra vez en contexto porque nos adelantamos un poco en el tiempo y entra una persona en tu vida también muy importante quien ha estado a lo largo del live comentando que es nuestra querida Francis Terán quien no conoce a Francis y ella se acerca porque tienen un proyecto en mano no eso fue muy cómico fue lo más gracioso que pasó en nuestra amistad resulta que cuando gana Chávez yo me asusto porque yo visualicé un poco lo que podía pasar en Venezuela y entonces abren un curso de páginas web y yo decido hacer un curso de páginas web y ahí en ese curso me encuentro a varias personas entre ellas estaba Francis Terán que yo no la conocía y estaba Tania Schlesinger también y entonces cuando bajo al baño yo había tenido un sueño muy cómico de Lady Di que yo la conocía en el baño de un restaurante en Londres imagínate la cosa y en el momento que bajo al baño recuerdo el sueño y le digo a Francis Francis yo soy Vivian Dembo la hermana de Vanessa porque yo sabía que ella conocía a mi hermana me encantaría ser tu amiga y me dice claro Vanessa y nos hicimos amigas y entonces a mí se me ocurre desarrollar un portal de salud y lo abro se llamaba Bienestar Total donde yo quería que Francis fuera la imagen y pudiéramos tener interacciones entre la imagen de Francis como deportista y mujer saludable y el portal bueno yo creo que todo eso fue demasiado prematuro porque si hubiera sido posteriormente hubiera sido un éxito pero en ese momento nadie creía en lo que yo quería hacer que es lo que se hace hoy en día pero en ese momento y entonces bueno de ahí quedó la amistad luego Francis es nombrada viceministro del deporte posteriormente primero presidente del IND y después viceministro del deporte y ella me llama y me dice Vivian necesito que me ayudes yo quiero rescatar el corredor del IND y quiero también que me hagas el museo del deporte y yo feliz de la vida fuimos mi esposo Vladimir Claudio y yo a trabajar en ese proyecto y fue muy lindo inclusive hicimos la propuesta del museo bolivariano del deporte no se hizo ninguno pero Francis después sale de eso y se desaparece hasta que un momento dado me encuentro en el CST al abogado que había en ese entonces en el IND y me dice Francis está en Miami y yo le digo yo quiero hablar con ella porque yo quiero verla yo la quiero mucho entonces me vengo a Miami y vengo a a encontrarme con ella y hablar y ella me cuenta que su hermana se había casado con un con un new yorkino y estaban desarrollando unos proyectos en Hawái y a mí me encantaría hacer pero yo lo decía así y entonces en un momento dado ellos van a Venezuela y y lo conozco y le hablo de mí él me dice bueno vamos a hacer una cosa este veinte en dos semanas a San Diego y de ahí nos vamos a Hawái a ver me voy a San Diego y llegamos a Hawái una isla que me enloqueció donde encuentro llegué de noche recuerdo que me pusieron mi ley mi collar y al día siguiente amanece y me encuentro el contraste más increíble que era el negro de la lava el verde del jardín y el azul del agua o sea eso me mató y de ahí comencé a desarrollar unos proyectos que me hablaron me mostraron unas parcelas y un día llega el constructor que iba a desarrollar la casa y me dicen tienes que hacer una él se sienta con el esposo Marisol con Ethan me dicen tienes una hora para hacer cada concepto y yo sin tener las herramientas ni nada y entender un poquito lo que era el cambio de pies pulgadas etcétera me pongo a hacer los primeros conceptos cada concepto de casa me toma 15 15 minutos y cada uno fue gustando y con unas crayolas que encontraste la hija de Marisol que tenía año y medio tenía las crayolas y con un colorado yo el plano y le ponía la textura muy artesanal y entonces me dicen bueno tienes que hacer unos planos para presentarlo a la urbanización que era en Big Island en Four Seasons en Guadalai y entonces lo llevé y quedaron fascinados porque eran unos conceptos un poco distintos dentro de la estructura que teníamos que mantener porque eran hay unas ordenanzas para la zona y me contratan y pasé casi dos años yendo y viniendo a Hawái tenía una casita ahí alquilada y inclusive me llevé un arquitecto Daniel Schempel para allá y trabajamos hicimos unos proyectos bellísimos inclusive uno de los proyectos que llegó hasta nivel anteproyectos fue para la cantante Sher increíble historia es increíble Francis comenta lo tengo que leer porque es de verdad muy lindo dice Francis las mejores casas de Hawái me dejó como una reina hizo las cuatro mejores casas de Big Island Vivian es una verdadera genio el constructor de las casas comentaba es un verdadero genio esa mujer que bonito que bonito Vivian que siempre seas recordada de esa forma amén y que larga vida para ti para que sigas construyendo tantos sueños además de eso esta experiencia tan increíble en Hawái también estuviste en Córdoba hiciste unos proyectos en Córdoba Argentina increíble sí eso fue también una experiencia buenísima uno de los inversionistas de estas casas de Hawái quiso desarrollar un viñedo en producir vino en Mendoza entonces yo había contactado a una oficina de arquitectura para hacer un proyecto a un venezolano en un momento dado y había ido a Córdoba para trabajar en ese proyecto que era Marcelo Jordalengo y le presentamos a un amigo de él a este señor y comenzamos con un proyecto en Mendoza interesantísimo de un vino que se llama Gran Espíritu que no tengo idea si siguen el producto o no entonces primero diseñamos la casa de él que fue una casa espectacular y luego diseñamos el centro donde se iba a promover y donde se iba a vender el vino con un pequeño hotel varios proyectos muy lindos posteriormente hicimos una propuesta para el centro de Córdoba para hacer un edificio de oficina comercio y hotel y bueno hicimos algunas cosas allá en Córdoba tienes otra anécdota que te marcó que es esta visita a un pueblo creo que fue en Córdoba este pueblo alemán si si eso fue increíble mi amigo me dice un día este yo quiero llevarte un sitio que te va a gustar mucho que es subiendo la montaña en Córdoba yo le digo que es chévere a medida que vamos subiendo él me está hablando de ese lugar fantasioso maravilloso y entonces cuando nos acercamos y llegamos a ese pueblecito como una colonia Tobar para poner en contexto a los venezolanos que nos están viendo exacto como una colonia Tobar resulta que a lo lejos se divisa como un castillo y yo me empiezo a descomponer y no le quiero decir que no quiero ir pero yo nunca digo que no a nada porque yo siempre soy positiva y todo me interesa pero primera vez en mi vida que yo siento que no debo ir y entonces este cuando llegamos y nos acercamos veo una alemancita con unas trenzas en la entrada digo yo no quiero ir y él dice no tienes que entrar que te va a encantar entramos y cuando me bajo siento que me voy a morir allá adentro o sea me empezó a temblar empecé a sentirme mal y le digo yo me quiero ir inmediatamente de acá no puedo estar acá me dice pero qué pasa yo le digo no sé pero esto no me ha pasado nunca seguimos subiendo por la montaña llegamos a un parador muy lindo y entre la gente que está ahí da la casualidad que había una familia judía de Buenos Aires que yo había conocido no me acuerdo cómo y los saludo y les cuento mi experiencia me dice Vivian tú no sabes ese es el lugar donde se reunían todos los nazis aquí en Córdoba y donde venía Evita Perón y ta 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 o sea no puedo creer lo que yo lo sentí o sea es una cosa que tú no te puedes imaginar lo que yo sentí por eso te digo que eso lo heredé de mi mamá y yo debo haber tenido algo pero esa percepción de ADN de lo que eran los nazis es muy fuerte muy fuerte muy fuerte fíjate que conversando esta historia contigo y mencionando Evita Perón me recuerdas una historia de tu madre que no contamos que yo no sé si tú te vas a recordar que esa cuando ellos vivían en Bolivia ellos alquilaban un cuarto y ese cuarto se lo alquilaban nada más y nada menos a un familiar de de un nazi que era nazi judío porque era hijo de de una madre judía si quieres cuéntalo tú si te recuerdas porque te lo vas a ver mejor que yo y esta persona resulta que manda esta persona que era la que alquilaba el cuarto en casa de tu de los abuelos en Bolivia era la suegra de la esposa de este oficial y él en algún momento o ella que era una cantante muy conocida ahorita voy a revisar los nombres Edi Lamar Edi Lamar él correcto y precisamente él estaba viviendo en ese momento en Argentina y trabajó conspiró con con Levita Perón igualmente en su gobierno entonces probablemente lo tengas como que en la sangre recordar esas cosas me pasó también en una de las veces que viajé a Alemania que estuve quedándome en las afueras de Berlín y que en una posada que mi socio en ese entonces decía que teníamos que irnos allá y bueno nos fuimos para allá y yo todas las mañanas me levantaba a caminar cuando yo caminaba en ese lugarcito de casa yo veía a la gente y yo sentía esa cosa de los escalofríos y yo decía no puede ser o sea aquí hay algo aquí hay algo el último día la dueña del hotel nos hace una fiesta y yo le comento me dijo claro este es el el pueblo más nazi que hubo en toda Alemania o sea que que de alguna manera ahí está son historias increíbles además en 2016 tú tienes un premio o llegas a exponer ¿no? en Venecia la Bional de Arquitectura de Venecia que es una exposición porque te extrae muchísima gratificación ahorita si quieres nos cuentas un poco de ello pero también tienes una anécdota con tu madre porque tu madre también hace inclusive una poesía de Venecia sí 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 pero mi mamá era un amante de Venecia igual que yo y Venecia no por coincidencia nuestro querido nombre de Venezuela por ahí hay una historia que cuenta que viene de la pequeña Venecia así que claro que sí bueno resulta que un buen día llega una carta de invitación a participar en la Bienal de Venecia y me dice mi asistente Briseida Jara me dice Vivian llegó esta invitación y bueno no le paramos y al cabo de un mes me vuelven a escribir y me dicen que que me vuelva que vuelva que ellos quieren que yo participe ahí yo dije pero ¿de dónde me habrán sacado? digo yo bueno entonces yo le digo escribe a ver qué consigue entonces bueno costaba mucho dinero participar era en el Palacio Mora y y en ese momento nombran Alejandro Aravena como el curador de la exposición y él decide que todas las exposiciones itinerantes en Venecia paralelas al momento de la Bienal van a formar parte de la Bienal de Arquitectura y yo digo esto es bien importante yo no me puedo perder esto entonces empiezo a relacionarme con ellos y les cuento que era difícil pagar todo ese dinero para mí que estaba en un país que estaba en una situación muy difícil etcétera y entonces empiezo a buscar patrocinantes y algunos clientes míos muy bellamente me colaboraron y gente de fuera y me voy a Venecia en un momento dado que voy a la Fiera de Milano y los conozco y me dicen no hombre chévere vente para acá que nosotros te vamos a ayudar como sea prepara tu material en ese momento contrato a Ruth Auerbach y a Rafael Santana para hacerme la curadoría de la exposición y concebimos una gigantografía muy grande de Venezuela con ocho proyectos realizados en la ciudad de Caracas con características similares en la gigantografía tenía el Ávila porque todos los proyectos miraban hacia el Ávila de alguna u otra manera ¿no? entonces se hace esa curadoría bellísima y se manda y ellos montan la curadoría montan la exposición tal cual como fue programada cuando llegó a Venecia con mi esposo Vladimir fue muy emocionante encontrar mi obra junto con tantos arquitectos importantes exponiendo en ese palacio tan bello y para mí fue increíble porque además el ambiente de Venecia era único todo el mundo se vestía de negro porque eran todos arquitectos y era gente tan interesante y todo se olía arquitectura porque era la inauguración del evento fue muy emocionante muy emocionante creo que una de las cosas más emocionantes después del parto de mis hijos y muy agradecida de qué bonito Vivian además ese mismo año recibiste la orden del Colegio de Arquitectos de Venezuela sí recibo la orden del Colegio de Arquitectos de Venezuela y posteriormente recibo la orden Carlos Raúl Villanueva este año que es la orden máxima del Colegio de Arquitectos de la cual me siento muy orgullosa contenta y satisfecha gran trayectoria además tienes también un premio que bien vale la pena mencionar porque volviendo otra vez a este misticismo pues también aparece ahí en esa obra un algo místico que es la Mirage este conjunto de vivienda en Venezuela que también se ganó el premio el Bienal Nacional de Arquitectura en el 2018 no se gana en el área de vivienda multifamiliar correcto ok y entonces este fue chévere ese es un proyecto que realicé para el grupo de Sakini era un edificio es un edificio que yo me inspiré abriéndolo como un abanico y sentí una energía que tenía que meterle al edificio que es el Kundalini que es la energía sexual ascendente y entonces le hice unos elementos que es como una serpiente ascendente y así era el proyecto y así se hizo la maqueta posteriormente el proyecto se modifica y los apartamentos que iban arriba van abajo y los de abajo van para arriba y eso hace que cambie la morfología pero yo nunca me doy cuenta porque eso lo dibujo pero no lo no lo hago en maqueta porque si en maqueta se hubiera hecho yo me hubiera dado cuenta cuando se construye el edificio queda una imagen de 25-25 y todo el mundo me ha preguntado ¿por qué 25-25? yo le decía bueno yo no sé eso no estaba previsto pero ahí quedó 25-25 así que yo espero que el 25-25 sea el año que se libere Venezuela y tengamos un país amén amén es increíble los invito luego pondremos pues obviamente después de la entrevista algunos links para que puedan admirar la obra de Vivian y ver todos estos proyectos maravillosos en 2018 o antes de llegar al 2018 tienes una vivienda que te lo pregunté y me lo contestaste ayer creo que es la Casa Serpentina esa fue casa la hice hace más de 30 años fue el primer proyecto que tuvo cuando monto arquitecta eso fue un cliente que llegó a mí era el hermano de un amigo de mi papá que fue el ministro de Fomento por Rajumaña y me dijo yo quiero una casa con estas características que era una casa muy particular pero era un momento sumamente creativo de mi vida y entonces hice una casa muy bella que quedó muy muy bella posteriormente la compro un amigo y quedó espectacular lleno de obras de arte pero además de bella creo que muy adelantada para la época porque hiciste un recorrido hace poco que está en video y uno puede ver esa casa maravillosa y nadie puede entender cómo tú pudiste hacer algo así hace 30 años Sí, la casa está muy actual y me maravilló ver lo bien preservada que está fue muy gratificante y muy lindo o sea de verdad que mucha satisfacción haber hecho esa casa tienes todavía dos situaciones importantes en tu vida que creo que vale la pena mencionar que es esta migración forzosa que muchos de nosotros hemos tenido que hacer cada uno a sus tiempos pero cabe destacar y creo que bien merecido lo tiene que gracias a esa labor como arquitecta estos años de trabajo pues se vieron compensados con una residencia por talento extraordinario que obtuviste en el 2017 Sí bueno yo habilidades extraordinarias Sí este yo no tengo pasaporte de ningún lado hemos tratado con el español aún no se nos ha dado no sabemos qué va a pasar y en varias oportunidades vinimos a Miami mi esposo y yo a ver cómo podíamos hacer para tener para ver en un momento dado con mi papá tratamos de recobrar la nacionalidad americana que no fue posible entonces me vine para acá con los abogados y todos me decían que tenía que ser inversionista que yo no clasificaba para nada pero llegué a una abogada muy buena que se llama Claudia Moreno y ella me dijo claro que sí empieza a recopilar todos tus papeles yo le dije a mi asistente a Luciana mi querida Luciana que estuvo tantos años conmigo ¿sabes qué? antes de irte a España tu trabajo es recopilar toda mi información de trabajo etcétera etcétera entonces fui mandando todo lo que tengo un momento dado me vengo para acá pero algo mágico pasa bueno yo pedí recomendaciones a arquitectónica a Bernardo a Laurinda a su esposa a los constructores de Hawái a los clientes de Hawái a toda la gente que podía pedirle aquí en Estados Unidos todas las recomendaciones habidas y por haber y entonces estaba con la abogada y le cuento que había llegado una carta a mi oficina entregando o sea diciendo que yo me había ganado un premio de la excelencia y yo no le paro ese premio me digo ¿de dónde me vas a mandar un premio de la excelencia a mí de 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 Bélgica de no sé de dónde era entonces ella me dice déjame ver eso entonces me dice en efecto te lo están otorgando yo llamo por teléfono y hablo con el promotor de eso que era un español y le digo pero ¿de dónde me sacaron ustedes para ese premio de la excelencia? nosotros te investigamos y tenemos toda tu información bueno entonces había que pagar una cantidad de euros para ir a Bélgica a recibir el premio yo no yo no puedo pagar eso eso es mucho dinero no me acuerdo si eran 8000 euros yo no iba a pagar en eso cuando tranco en la conversación vemos que el premio está incluido en el correo entonces usamos eso también entonces eso fue espectacular porque me dieron la residencia rapidita increíble increíble Vivian qué bonito y bueno hoy en día te manejas entre Miami y Venezuela sigues haciendo tus proyectos y quiero también hablar un poco de tu vida porque ya vamos a llegar al final me encanta conversar contigo porque tu vida está llena de anécdotas y de cuentos y de tantas cosas que hacen tan interesante esta vida que has tenido y tus hermanas que han también estado aquí a lo largo de esta hora y media casi comentando bueno pues Vanessa quien no conoce a Vanessa que creo que fue la que agarró un poco esa rama artística de tu madre en cuanto al canto y al baile contabas que siempre Vanessa que era la pequeña tus padres la llamaban cuando había gente en la casa para que bajara a entretener si, si, si era increíble Vanessa batía patines y bailaba o bajaba y así bailaba tapo o cantaba o sea siempre siempre fue un show desde pequeña estuvo en una tabla y terminó cantando el Teresa Carreño con Pedro Usted en en y cabe mencionar pues también a Lilian porque la manera como contaba las historias tu mamá me pareció tan fascinante porque así como trajo este primer disco de los Beatles pues también un día llegó con la música de Oliver Twist y dice tu hermana en una de estas entrevistas que vi que tal vez por eso es que ella le quedó tan marcado que se dedicó a su trabajo social correcto correcto así fue fue su inspiración increíble de estas historias pero bueno podemos hablar un poco aprovechar estos hijos maravillosos también que tiene que son Joana y Andrés excelentes tu nieta tu bella nieta Nicole y esta familia que formaste y aprovechar y que nos puedas dar ese consejo como así como estarías de repente hablándole a tus hijos que podamos tomar nosotros de ti con esta experiencia tan maravillosa este carrusel de emociones por el cual nos has llevado a lo largo de tu vida y bueno pues todas estas cosas que aún tienes por hacer pero creo que va a ser me atrevo a decir un antes y un después porque ahorita estás comprometida públicamente a escribir tu historia y a honrar ese pasado maravilloso que te define como mujer bueno mira me casé con Vladimir un 19 de diciembre de 1976 montamos una linda familia primero nació Johanna un 2 de junio de 1978 una niña divertidísima increíble super ágil posteriormente nace Andrés en el 4 de febrero de 1982 ambos me enseñaron que hay que luchar y ser perseverante en la vida cada uno tuvo necesidad de mí para darle soporte y apoyo en áreas que fueron superadas completamente y hoy en día son gran satisfacción para mí cada uno en su área y son personas muy especiales y los amo infinitamente tengo una nieta Nicole quien tiene en este momento 15 años es el amor de mi vida este es una niña brillante inteligente muy cómica muy graciosa y bueno todos formamos una familia llena de amor y cariño qué bonito qué bonito además cabe mencionar pues que cuando empezaste tú a crear familia a tener familia todavía estabas estudiando y corrías venías hacías y hubo una persona muy importante en casa que ayudó a que a que esa magia suceda creo que vale la pena bien traerla y honrar esa memoria de esta bella persona que que compartió pues esa educación de tus hijos y estuvo en casa contigo ayudándote sí bueno este yo me graduó embarazada de Johanna yo me graduó por secretaría con mi marido con Vladimir y y luego viene mis suegros traen a a esta señora de Nicaragua que se llamaba Pastora que fue un ángel en mi vida y en la vida de mis hijos Pastora me ayudó y compartió el rol de madre conmigo y los cuidó y los crió con muchísimo amor y complacencia Pastora fue un ángel de la guardia y y mi amiga y la verdad que Dios la tenga la gloria porque fue un ser excepcional amén amén que bonito recordarla de esa manera y que bonito rendir tributo a quien merece y que bueno pues son parte importante de nuestras vidas Vivian no puedo dejar que te vayas sin hacerte la pregunta que que suelo hacer en el programa y que tomo prestada de de a quien yo admiro muchísimo que es esta persona que se llama Guy Ross acerca de trabajo o suerte en tu vida o si son ambas si las puedes ponderar en en tu existencia bueno la suerte más grande de mi vida es haber nacido en mi familia haber tenido los padres abuelos hermanos primos que tuve ok a suerte en mi vida fue haberme casado con Vladimir y haber tenido los hijos hermosos que tengo este mi nieta mi trabajo amar lo que hago la pasión que siento cada vez que me siento a diseñar eso es un regalo de vida porque hacer lo que te gusta es un regalo entonces nada ha sido fácil he tenido que trabajar muy duro para llegar a donde he llegado pasar muchas cosas pero muy gratificante porque aquí estoy haciendo lo que me gusta todavía y y con muchas ganas de seguir adelante y de seguir haciendo y dando de mi lo mejor posible te llevas en tu esencia o tienes en tu esencia pues ese a Jack a tu padre y a Susie tu madre y a tus abuelos que fueron determinantes en lo que tú haces hoy en día como personas pudimos verlo a través de tu historia así que agradezco infinitamente por haber compartido este espacio con nosotros hoy y quiero despedirme leyendo algunos de los comentarios de la gente que ha estado pues escuchando esta linda historia dice Juan creo que es Juan africano Barquero ha sido siempre su gran admirador un gran hombre que lindo qué lindo sí dice Lilian Dembo muy perceptiva siempre y besos te manda Marga me imagino que sea Margarita Agapal qué coronario tan merecido corolario perdón tan merecido dice Joana tu hija orgullosa de ti Mami eres increíble Mercedes Jallón muy inspiradora la persistencia y la intuición muy importante cuando hablamos de intuición dice Vivian Barsilay bravo y mucho orgullo de mi tocaya Vivian dice Schnutkel 56 todos tus proyectos han sido maravillosos excelente entrevista gracias arquitecto estudio a lo largo has estado escuchándote me imagino que fue alguien que trabajó contigo sí Ana Karina Ana Karina gracias Ana Karina luego dice sigo leyendo Evelyn Cohen qué belleza todos tus logros Vivian te felicito de corazón orgullo comunitario y extracomunitario gracias nuevamente tengo aquí a Frances Terán bueno que ha estado acompañándote desde el minuto uno Roberto Guarnierin Guarnierin es fuerza la recuerdo practicando dibujos de rostros aún estando lesionada tras una caída wow increíble dice Luis Fulop qué tronco de entrevista que siempre Dios te ilumine tu mente para crear cosas bellas orgullosa de mi maestra vuelve a decir Andrea Vanessa Lifestyle orgullosa de mi hermana talentosa gracias Vanessa bueno pues talentos distintos las tres hermanas de Embo dice Clarita Siboni exitosa mi querida Vivian como todas las hermanas de Embo exactamente dice nuevamente por aquí Deli Jacker Ay Deli dice Vivian es la mejor mentora que existe eternamente agradecida por la oportunidad de trabajar con ella y con Mara qué bonito qué bonito recordar qué bonito reconocer dice nuevamente Marga Gabal qué privilegio vive Vivi tu infancia adolescencia y como estudiante universitaria excelentes anécdotas bueno Talma ya la mencionamos muchísimas gracias Talma por ese reconocimiento que le haces a Vivian cuando comenzó a trabajar con ustedes en Constructora Salvile hermana mayor se llama gracias a todos por sus comentarios dice aquí Carmen Salvador qué interesantes son estas historias y nosotras sus amigas de toda la vida del colegio y de la universidad que no sabíamos tantas cosas bueno siempre aprendemos Vivian gracias y tienes bueno aquí infinidad de gente que ha estado conectada a lo largo de toda esta entrevista y dice Vivian News Vivian también tu querida amiga también tu tocalla tremenda profesional te queremos y te admiramos termina diciendo Lilian siempre orgullosa y queriéndote cada día más desde que éramos niñas qué bonito qué bonito Vivian así que muchísimas gracias nuevamente creo que dimos un recorrido espero no haber dejado de mencionar ciertas anécdotas fascinante historia un reconocimiento muy grande a quien fue tu madre y tu padre sé que tu madre además tuvo a lo largo de su vida pues grandes afecciones enfermedades coronarias y ella también fue una luchadora hasta el último día donde esperó pues abrir esta obra en reconocimiento en el museo que no pudo asistir y que ustedes esperaban que ella iba a ir directo de la clínica pero pues Vivian te dejo en en el en la palestra para que digas las últimas palabras y te despidas por favor te queremos gracias bueno yo tengo que agradecerte haberte conocido Tamara fue extraordinario me has removido muchísimo mi pasado mi presente y me has motivado a retomar mi escrito para recopilar las historias de mi familia y mías definitivamente nosotros fuimos una familia de muchos blancos y negros muy intensa donde amamos y sufrimos y lloramos y nos alegramos apasionadamente y hay mucho que contar mucho que contar y recordar y esto me volvió a abrir los deseos de continuar con algo que había empezado hace mucho tiempo tienes una labor extraordinaria y esto que estás haciendo forma parte de un legado de unos documentos muy importantes para el futuro y para todos nuestros hijos que van a a recordar de dónde venimos quiénes fuimos y por qué llegamos a ser y estar donde estamos y es muy importante conocer el pasado para poder vivir el presente yo creo que eso es un hermosísimo lo que tú estás haciendo he oído varias entrevistas tuyas y cada una más fascinante que la otra y lo que yo puedo decir que aprendí de nuestros abuelos y de mis padres es que hay que ser perseverante en la vida porque es lo único y apasionado y eso es lo que te da fuerza para seguir adelante y es lo que yo he hecho y espero que mi familia lo continúe muchas gracias gracias Vivian palabras totalmente inspiradoras para quienes te escuchan agradecida seguir Rebeca que siempre se conecta desde Boston gracias siempre por estar aquí y bueno tienes Rosita Veracha también que te manda un fuerte abrazo así que todos han estado aquí encantados recuerden como siempre digo todos tenemos una historia que contar pronto tendremos la entrevista subida a nuestro canal de YouTube lo cual permite tener subtítulos para gente que no habla español y también tenemos las entrevistas en podcast en audio lo cual consume menos gigas y pues permite poder escucharlas si estamos manejando así que gracias a todos y como siempre nuevamente todos tenemos una historia que contar gracias Vivian feliz domingo chao eso es muy bien bien bien